Pau, ¿vienes aquí y decimos dónde nos mudamos? Porque llevamos todo el día diciendo nos mudamos, nos mudamos, nos mudamos Sí, pero no hemos dicho a dónde Bendito sea Cristo, Pau O sea, estamos sin mudanza Gente, o sea, cultura incluso muy distinta Aunque no se note con el tono de Raquel ¡Uh! Pau, me lo perdó Menos mal que en su día le dijo a Pau También, aparte de este papel, hemos comprado nosotros Hola a todos y bienvenidos Un día más al canal Hoy es domingo, día 2 de mudanza Ayer nos dijeron que no estaban la casa La noche empezamos a hacer caja Y hoy digamos que es el día 2 Lo levantamos esta mañana bastante temprano Fue fenomenal porque nosotros nos acostamos un poco tarde Con todo lo de la mudanza Y se cambiaba la hora, o sea que ganamos una hora de sueño Pero aún así, a las 8 de la mañana estábamos despiertos Y nada, aunque esta mañana he intentado grabar Porque el plan era recoger en casa Y tenerla lo más ordenada posible Porque tenía que grabar el house tour antes de irnos de aquí El objetivo era que estuviese medio ordenada Para esta semana que vamos a vivir aquí Y que tenemos que hacer caja Cuantas más cosas quitadas del medio hubiese Más fácil era sacar otras cosas Porque si no llega un momento en el que no puedes andar por casa Total, que íbamos tan fuera de tiempo Que he dejado de grabar Y estoy abriendo el vídeo ahora Son las 12 de la mañana Tenemos que ir al sitio de donde vamos a alquilar el remolque Y todo esto Porque hemos cambiado de plan Gira esto y vamos a ir a hacer brunch Por última vez en domingo en Seattle El bolso Gigi se queda aquí Voy a cerrar la ventana Mírala, ya está temblando También hemos puesto una lavadora Está ahí tendida No pasa nada, ahora venimos Esto es lo que me he puesto Este jersey de hace un tiempo El bolso Vaquero Y las Martins Y la chaqueta la tengo en el coche De las últimas veces Llamando a este ascensor, ¿eh? ¿Está nervioso? Sí ¿Estás preparado? No Una de las últimas veces también Saliendo a este garaje Ya estamos en camino Y bueno, os cuento Hemos cambiado de planes Con lo de llevar el coche con un remolque Porque decían que el RAV4 No era uno de los coches más ideales Para llevar un remolque con tanto peso Y luego también porque nos daba miedo Si hubiese algún tipo de problema Con el coche cargase tanto Entonces estando en la tienda Que os dije que llevamos 7 siglos allí Le dije, ¿por qué no cogemos un camioncito de esos? Que los tenían allí en fotos Y digo, no podemos poner el coche Y entonces también vimos que tenían remolques Para poner coches encima Rollo grúa Y cuando volvimos a casa Nos tomamos en la cama Antes de ponernos a hacer caja A buscar una solución que Yo qué sé Que nos dé peace of mind Que vayamos más tranquilos A ver, a mí me da muchísimo miedo Ya llevar el coche así Y seguramente el miedo sea De que nunca lo he hecho Pero también son muchísimas horas Son 17 horas y pico Pero nosotros vamos a ir más lento Porque llevamos un montón de peso Entonces serán 20 horas O más de 20 horas No lo sé Entonces me da como miedo Llevar el coche así tanto tiempo Hacerlo por primera vez Toda la pesca Lo queremos hacer del tirón Sin dormir O sea, parando armas por 4 horas 3 horas Pero no queremos parar en hoteles Ni nada Con tanta cosa Dejarla en un parking En fin Que esperamos que esto nos salga bien Os suscribáis al canal Para seguir toda la aventura Bueno, estoy flipando Con los últimos fines de semana de Seattle Mirad qué cielo Aunque hace frío Si está súper a gusto al sol Y ya estamos otra vez aquí Vale, se ha ido Pau A ver si nos dan lo que necesitamos Si nos hacen lo que necesitamos Y yo me he quedado encargada De llamar al restaurante Para ver si tienen mesa He llamado a uno que queríamos ir Y no hay Así que estoy llamando a otro Que también nos gusta mucho Vale, no puedo hacerlo así Tengo que ir a la página web Así que a la página web Y este está a 7 minutos De donde estamos Vendría fenomenal Por Dios, qué estresante la voz Aquí viene Pau ¿Qué ha pasado? Y entonces los dos que nos ayudan Pues si no hay camión No hay camión Pues se tendrá que avisar Con un día de antelación O lo que sea Vale Y después He podido devolver Lo de los cables Bendito sea Cristo Pau O sea, estamos sin mudanza Voy a llamar a estos Tenemos 10 minutos Al teléfono con esta mujer Nos ha dicho de espera Así que vamos a ir a Home Depot A comprar unas cosas Que nos han dicho Vienen dos señores A ayudarnos Al menos a montar Todo el Tetris del coche Bajarla una vez Estemos en nuestro destino Fenomenal Pero montarla Es una matada Y luego tenemos que hacer Todo el camino conduciendo Así que hemos contratado Dos señores de ahora Y nos han recomendado Que compremos como unas cosas Para atar las cosas dentro Entonces vamos a ir a Home Depot Mientras esta señora Nos contesta el teléfono Nada vas a entrar Mirad, mirad lo que tenemos Y ahora le han cogido El teléfono a Pau Esto es lo que necesitamos Que es para atar las cosas Como para que no se muevan Cuando van en el camión Y tengo que coger de 15 Ya estamos en el coche Y como veis Estamos de camino A desayunar Comer Porque ya son las una y media O sea ya Sigue siendo menú de brunch Bueno, acabamos de colgar El teléfono con la señora Nos ha dado tiempo Ir al Home Depot Buscar las cosas Pagarla Venir al coche Y volver a conducir Pues un rato Que llevamos ya en el coche Así que eso Acabamos de conducir Con la señora Hemos conseguido Que nos devuelvan el dinero Del primer pedido De U-Haul Que hicimos Y ahora estamos pendientes De que nos confirmen Que tenemos camioneta El jueves Que bueno Nos lo confirman El miércoles Mirad Nos hemos cogido Un sándwich de tomate Aguacate Lechuga Patatas Y luego aquí Un cinnamon roll Enorme Pero no sabéis Como huele En serio Demasiado bueno Pues ha cogido una cerveza Yo me he cogido Un agua con gas De lima Buen provecho De la tensión No dormimos bien Yo creo De los nervios Y de toda esta semana Para atrás Que por cierto Ya hemos tenido Noticias buenas de España Y estamos como Muchísimo más animados Sobre todo hoy Estamos como eufóricos Despacito De una letra Que todo siga así Aunque no se note Con el tono de Raquel Que Raquel suele tener Un tono más elevado Ahora he estado Todo el rato hablando así Pero es que ahora estoy Como que veníamos en el coche Con el solecito y todo Como que cansada Me duele mucho la cabeza Me duele mucho la cabeza De que anoche no dormí No dormí muy bien De hecho esta mañana Me he levantado Con pastillas Sí, pues eso Muchas emociones Y yo creo que estamos cansados También de eso mismo De todas las emociones Y que no paramos quietos No paramos quietos No descansamos Igual comemos a dos horas Sí, estamos comiendo Bastante a dos horas Y bastante Lo que pillamos Vamos a coger Cuatro cajas de maletero Vamos a apañarnos con esa Porque es que subirnos Todo esto a casa Lo único que va a hacer Es poder irse a estas por medio Ahora que está ordenada Vamos a ver Qué hacemos con esas cuatro cajas Y si da tiempo Pues bajamos a por mal Y si no Pues mañana será otro día Y ya está Y un día menos Para llegar a nuestro próximo destino Está todo tan recogido Y tan limpito en casa Que da como hasta cosa Ponerse a sacar cosas De los armarios Y todo Y estropearlo Es lo que toca Encima hoy se hace de noche antes Porque han cambiado La hora aquí también Vamos a ponernos Al lío A ver si acabamos pronto Nos podemos ir a dormir pronto Y estoy muerta Ya todavía no he hecho Una pastilla Para el dolor de cabeza Un par de cetabón Porque me duele muchísimo Y esta mañana me tomé una Pero ya se me ha pasado el efecto Vamos a dejarlo a ver Si se me vaya a meter Como esta mañana una Sí Vamos a ver si ¿Qué hace mi niña preciosa? ¿Qué hace mi niña preciosa? Voy a montar la primera caja Y mirad Pone craft room O sea que la persona que se ha mudado Tiene una habitación de manualidades La voy a montar Y vamos a empezar a meter cositas Venga Tengo esta bolsa Con todas las cosas que sobraron De la santería negra Que son decoraciones Básicamente son cuadros y así Y lo que voy a hacer Es con este tipo de papel Que la señora de las cajas También nos dio un montón Lo voy a ir liando También aparte de este papel Hemos comprado nosotros Que lo podéis ver En el blog anterior a este Que fuimos a YouHall Y trae aquí este huequecito Para sacarlo A ver ¿Lo veis? ¿Por qué? Es que esto no corta Estoy doblando toda la ropita de Gigi Os acordáis de este vestido Del desfile gay El año pasado Vale, ha pasado un ratillo Y nada, lo que hemos estado haciendo Ha sido que nos hemos olvidado De la parte de la entrada Y no hemos puesto con el armario De ahí arriba Porque hemos empezado con la ropita de Gigi Nos la nos daba Nos daba ir a como En recomprar una caja de estas De que vienen con los Como esta Que viene con los separadores Y todo Te cuesta más O sea que irte aquí al TG Max Y comprarte otras seis copas Así que se las dejamos a ellos Y ahora apareció eso Apareció también la de la tetera del té Así que esas cosas de cristal Ya van en sus cajitas Y digo bueno Pues ya que estoy Meto aquí las copas Y vacío esta parte Lo que vamos a empezar a hacer también Es mover el banco Que tenemos aquí Allí debajo de la ventana Y en esta parte de aquí Vamos a quitar también la alfombra Y todo Y vamos a empezar a amontonar las cajas aquí Porque si no mirad Ha llegado un momento En el que ya apenas podemos caminar Entonces aquí hay una caja Ahí hay dos Y detrás del sofá hay otra Así todo Lo movemos aquí Debajo del cristal O sea como que se vayan amontonando aquí Están quitadas del medio Por eso quiero limpiar todo este mueble Así quitarlo Y ya quitamos también la alfombra A ver la planta esta Además de los papeles que tenía la mujer Estos Yo tenía un montón Aquí Ya sabéis que para los regalos de navidad Y así Los voy guardando Todos los de cosas que me dan así De cerámica O en antropology Que siempre te lo lían En este tipo de papeles Y esta vez pues en vez de ser para navidad Van a ser para liar Cosas de la mudanza Hemos puesto las dos baldas liaditas ahí abajo Y va perfecto Y luego para que no bote Vamos a poner el edredón Almohadas Historias encima No va al traje ¿No? No ¿Cómo va de cara o de...? 100% No entra No entra No se va abierto Ahí está Pau poniendo todas las bombillitas de la terraza Que guardamos las cajas para guardarlas Por si no sostenían el invierno Te doy un poco de papel de espuma a veces ¿Eh? Una vez cierras la caja está perfecto, ¿no? Vale Ha venido Lidia Y ahora nos está echando una mano Con la vitrina Que la estamos poniendo esto Que no sé de qué tenía guardado esto Y esto sí lo tenía guardado del ordenador que Lidia compró Oye, ¿te trajo con la cuchadenta a su mueble o no? No, al final no No le cabía ¿No le cabía? Lo tenía en un camión Yo sé por qué lo he metido en un camión Igual no era así A ver, lo hace yo que eso va a hacer gran cosa Pero bueno Bueno, algo ahora Sí, algo ahora Vamos a ver Mira, la verdad es que hemos salido ganando O sea, tampoco es porque esto es de ellos nada Ya está nerviosa allí Y decía, igual es porque esto por ahí es traumático No sé a dónde es que está pasando Y esta mañana se ha tenido que quedar solita, ¿verdad? No me entero de nada Se acaba de ir Lidia y hemos bajado abajo Que habéis chupado que había un montón de cartones Y vamos a usar cartones grandes para tapar por delante y por detrás los espejos Y ahora te lo doy Sobre todo el de mimbre que hay encima de la cama Y el redondo negro Porque así llevan cartón duro por delante y por detrás Aquí está el espejo Y eso ya están como más sujetos Me da la sensación que con el plastiquito Ahí está el espejo Y nos hemos salido aquí fuera Porque es como más fácil de expandir Porque en casa está todo un poco Ya manga por hombro otra vez Son las 10 menos cuarto de la noche Y hemos decidido parar un ratillo Bueno, un ratillo Vamos a parar Pero queremos hacer lo último Lo que tenemos Los adornos de Navidad y todo eso Asegurar bien esas cajas Que son de plástico con tapa O sea, ponerle celo y traerlas aquí Para tenerlas quitadas del medio de la habitación Pero hemos pedido tailandés Porque queremos gastar todo lo que tenemos en la cocina Pero no tenemos muchísimas cosas O sea, nos da para estos 2-3 días Y ahora que estamos en plena faena Ha sido como, bueno, pues esta noche pedimos Y luego esta semana ya gastamos todo Hemos sacado cosas del congelador Y estamos cocinando en el horno para mañana Cocinando en el horno me refiero a cosas congeladas Que teníamos en el congelador para gastarlas Y hasta ahí se están haciendo Ahora vamos a cenar Terminaremos lo de la cama Y quería decir Pau, vienes aquí Y decimos dónde nos mudamos Porque llevamos todo el día diciendo Nos mudamos, nos mudamos, nos mudamos Aunque creo que muchos os haréis una idea Si hemos dicho lo que tardamos en coche hasta allí Efectivamente conducimos nosotros Llevamos nosotros el camión con el coche Si todo sale como preveemos Y nos mudamos a... Tambores ¿Lo dices tú o yo? Tú Empieza por L Y sigue por L Y continúa con Ángeles Los Ángeles Nos vamos a Los Ángeles Tú, no me lo creo O sea, no me creo que vayamos a vivir No me creo que vayamos a vivir En California Eh, súper guay O sea, es que estamos emocionados Red y José nos han ayudado un montón De hecho, ellos han ido a ver nuestra casa Porque nosotros no nos daba tiempo En lo que íbamos ya lo hubiesen alquilado Porque había un montón de gente aplicando Y gracias a Red y José la tenemos Que fueron a verlo Hablaron con el hombre Luego hablamos nosotros por teléfono con él Y dijeron que eran encantadores Que les había dado súper buena impresión Nuestros amigos Y no sé, muy bien Muy guay Estamos súper contentos Súper agradecidos Y es fuerte Porque el año pasado Pasamos a Acción de Gracia con ellos Y este año estábamos hablando con ellos De viaje Nosotros, o sea Estamos que todavía no nos lo creemos Estamos un poco en shock Estamos un poco como que Estamos empezando con la mudanza Y es que está Ya nos vamos Otra mudanza Otro reajuste Es verdad que allí tenemos a Revijose Que no es igual que cuando vivimos Así es del que no conocíamos a nadie Pero al final no deja de ser Otro reajuste Al tiempo Al clima A la gente A depender del coche Sí, es como otro tipo Estilo totalmente diferente de ciudad El sitio donde vamos a vivir A quitarnos Las sudaderas Chicagos no tiene nada que ver con Seattle Climas muy distintos Gente, o sea, cultura incluso muy distinta A pesar de estar todo en la costa hueste Son súper distintas Son muy distintas Es que ha sido muy de repente Es que ha sido en una semana O sea, acabamos de hablar con Revijose Y dice, José, pero tío ¿Cómo sois? Que el viernes todavía no sabéis Y ya tenéis toda la casa empaquetada Porque es que nos faltan los armarios El baño ya ha empezado Y la cocina O sea, no nos faltan Dice, Rebeca Pañoso ya lo tenéis todo en caja Digo, nosotros no tienen nada más que decirnoslo Somos mudanzas ateros cortes Que nada, que ya os iremos contando Y que os suscribáis al canal Porque vienen un montón de vídeos súper guays Y estoy deseando enseñaros Dónde vamos a vivir Que es muy guay ¿Te vas a hacer el nuevo house tour? Sí ¿Sí? Sí, es que es De verdad Yo no me lo creo Bueno, y Pau tampoco se lo cree Gigi, como sabéis Odia la lluvia La odio O sea, llueve un poco Y no toca No toca O sea, no toca ni la terraza Sí Es... Va a estar feliz y contenta Va a estar feliz En realidad lo hacemos por ella Sí Venga, vamos a cenar Ahí están todas las cajas Aquí tenemos nuestro curry Y nuestros rollitos de tofu Y con esto cerramos el vídeo de hoy Esperamos que os haya gustado un montón Que estéis súper contentos Y súper ilusionados Por esta nueva etapa que viene Para nosotros Y también para vosotros en el canal A mí me ha gustado mucho la verdad el vídeo ¿Eh? Y lo que está por venir Sí, lo que está por venir Sí Eso, que es una nueva etapa en el canal Es una nueva etapa en nuestras vidas No solo por mudar de ciudad Sino por la green card Por lo que supone Que ya lo hemos explicado No sé, son como muchas cosas Eso, ojalá No más cosas buenas Pero que nos mantengamos como estamos Que no sé Y sobre todo las noticias desde España Que sigan siendo buenas Y ya está Que os mandamos un beso súper grande Y que millones de gracias por estar ahí un día más Y que nos vemos en el siguiente Chao Adiós Adiós